Me parece una propuesta que hoy es más fácil de determinar que es increíble, ¿no? A través de los años se va consolidando, esto es una consecuencia de que hay tanto material en el bajo que se tradujo en como acción para el alto, como en otra época, entonces ir equilibrando lo que se muestra. Bien, me parece una idea súper buena, donde el arte puede llegar a la gente de una manera natural y sin tanta agresividad que hay ahora para entrar a un lugar o no, y me parece una buena historia esa. A mí me encanta que abran la puerta a los talleres, que muestren, que cuenten, que todos podamos entrar y conocer qué es lo que hacen. Y bueno, este espacio que abre ahora, abrió hace un mes y esta posibilidad de que los vecinos puedan entrar y conocer y ver el lugar, una reacción del lugar que encantó y que va a seguir viniendo y va a seguir funcionando. Los vecinos parece estar muy contentos, gente que pasó muchas veces por delante de esta casa, esto fue el taller de mi hermano durante cuatro años, participó dentro del Puertas Abiertas y parece que hoy tienen ahí como ese sentimiento de pertenencia con la casa. A ellos les gusta, a nosotros también. Es muy bueno, yo vine porque tenía por Facebook una página y vine a ver lo que había ahí y ahí me enteré de que era... Entonces dijimos, bueno, vamos a recorrerlo ya que estamos. No, me parece bueno, no sabía que había tantos artistas acá. Cosas interesantes, cosas que me gustan, cosas que no me gustan, cosas que me llaman la atención, de todo, digamos. Nos parece una idea excelente, nos encanta, la idea también de abrir este espacio es acercar el arte un poco más a la gente, al barrio, que haya más oferta cultural, así que... Siempre fuimos espectadoras desde que empezó en el bajo y desde que empezó acá también en el alto, así que nada, buenísimo poder participar y invitamos, tratamos de invitar a muchos artistas para que puedan mostrar su trabajo y mostrar el espacio y la oferta que hay de talleres y todo. Nosotros últimamente venimos hablando sobre una particularidad que es que vemos que Zona Norte y San Isidro específicamente está haciendo una contravola hacia el circuito de Capital. El circuito oficial que hoy está validado por determinados agentes, estamos haciendo como una especie de contravuelta. De repente la gente está poniendo el ojo en San Isidro, en Zona Norte, y ven que acá hay artistas que están trabajando hace ya muchos años con un oficio, una profesión, un concepto, y que podemos estar a la par de lo que se muestra allá, acá.